En un mundo en el que todo cambia muy rápido, no es fácil encontrar el camino. Cada uno vive en mundos muy distintos. Ella va por el camino que la conduce directamente a la fama. Y él se inventa su propio camino. Pero más allá de las diferencias, hay algo que los une. Y es que tienen un sueño y quieren alcanzarlo. Música Y de qué van tus cosas, déjame entrar. Dame un lugar en tu mundo. Todo depende de vos. Música Canta muy bien. Sí, es hermoso. Es de plástico. Pero a veces hay que pagar un precio demasiado alto. ¿Qué haces, papá? ¿Cómo que hago? Me ocupo de mi hijo. ¡Papá, esa es mi música! Solamente con la música, no vas a llegar a ningún lado. No podéis faltar el ensayo. No quiero ser famosa, mamá. ¿Y qué querés ser? ¡Quiero ser feliz! Si de verdad quieres soñar, sueña conmigo. Y de qué van tus cosas, déjame entrar. Dame un lugar en tu mundo. ¡Terminando! Nada.